facilitos para ahora en este tiempo ya como ahora ya la licuadora y hacen todo ahora ya no ocupan molinos ya que van a saber que es moler en pierre al menos que seria eso han de decir yo no soy como esas guambas carichinas que olvidamos que me tienen hola hola mis queridos amiguitos bienvenido a un nuevo video ya saben con quien con la señora marianita el día de hoy voy a hacer machica y bueno la mayoría de personas si han de saber y si conocen de que se hace la machica se hace de cebada yo tengo aquí la cebada grande y entonces se hace también de cebada rita también se hace de morocho de maíz de trigo también se hace la machica aquí esta vez y también aquí tengo yo el tiesto para tostar aquí se puesta y se limpia porque esto tiene cascarita la cebada y así es que van a ver cómo voy a tostar acompañen voy a traer la leña de arriba para prender ya la candelita aquí está mi tulpa y ahí voy a hacer de tostar acompáñenme entonces vamos a traer la leña y ahora si toca prenderla yo no me demoro yo no soy como esas guambas carichinas que ahora no saben ni cómo es de aprender la candelita cuando hay un compromiso alguna cosa cuando hay matrimonio bautizo yo aquí cocino si se tiene una cocinita amplia grande porque se necesita bastante espacio cuando se hace algún compromiso al menos se necesita tener las ollas grandotas unas pailas grandotas para hacerla fritar no ven cuando se presta a toditos los invitados di de comer pero si ya no han venido ya no es mi culpa pero yo toditos a toditos di de comer así en amplia cocinando así en leña traiendo mucha leña cociné y ahora ya están ya no quieren cocinar en leña ya ahora la boda también ya otra forma están haciendo ahora solo yo no estoy haciendo así cocinando haciendo la boda yo mismo con mis manos propias otros ya están ya están ya ahora alquilando que saben decir alquilando recepción porque saben decir por ahí ya listito con la comida van de eterno ya ahora ya listo dan todo y anda a ser que tienen plata pues no y yo como no tengo yo todavía yo mismo hago la boda yo mismo hago todo con eso sabiendo estar toda la familia todos los invitados comiendo en la casa pero ahora ya no facilito para ahora en este tiempo ya todo es fácil ya alquilan ya digo eso de la recepción que dicen ya van allá ya no están ya no están cocinando como como yo hago pero yo siempre de hacer hasta cuando me gustaría cocinar en leña no ven ya y aprendí la canta a ver el día frío al menos bonitos de cocinar en leña se abriga todas las piernas todo el cuerpo se abriga y está lindo de cocinar ahora mismo vea como está lloviendo poco a poco a rato pasa rato está así que viene la zarpa está ya está un día frío frío vea como está así yo voy a cortar ya la cebadita para estar calentico aquí sentado ya ahorita si ya paré el tiesto ahora me toca poner la cebadita así vea eso y ahí si toca estar dale meciendo ahí mismo ahí mismo porque si no sabes más ahí sabían decir los mayores son garichinas también si toca sacar amarillito la cebadita es cosechado aquí mismo sembrado nosotros mismos sembramos nosotros mismos cosechamos nosotros mismos hacemos machica sembrando un poquito sabe hacer bastante la cebada y de ahí mismo toca tener así guardadita cuando se da antojito de machica se les coge toda esta y hace machica rosa cebada se hace polvito también para hacer sopita cualquier cosita se come no pasa nada guardadita no pasa nada guardadita cuando se necesita ya cuando está ya con un antojo de macho se les coge se les cuesta y se muele y hasta la machica ya no está comprado nada esto no es comprado es de esto con mi mamá cosechamos sino que estaba guardadita mi mamá te hace machica y yo te hago macho también guardadito sabe no más tarde también ya en el mismo terreno se le vuelve a sembrar se le bota se le pone abonito de los animales ya ahí se vuelven más a sembrar aquí mismo para semillas también esto mismo es bueno mi amor hola 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 buenos días Tiene unos huequitos y ahí se le briega con la manito y se le suene así. Ahí va la basura al suelo. Ahí va la basura, ahí se va a moler en el molino ya con los calitos y la cebada. Y ahí está la cebada y la macha. No, mamá. Sí, pues, ¿qué va a saber de ustedes? Igual la juventud de ahora, nadie sabe esto. Por otro, por otro pregunto. ¿Cómo será? ¿Ni qué será? Nada. ¿Qué va a saber? Mi mamá sabía que la macha les sacaba de la cebada. De la cebada es la macha, tortando así. Hay otra cebadita que se llama cebada rita. Esa es más limpia, que no tiene cáscara. En cambio, esta tiene cáscara. La otra no tiene cáscara, eso ya. Se puesta, se limpia, que no haya... ¿Qué le va a sacar? ¿Le va a sacar polva macha? Machica, machica. Entonces me enseña, porque yo no... Quiero saber cómo le saca el polvito eso de la machica. Ay, 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 ya vamos a ir al molino, pues, a moler. Sí, con el molino, claro. Bueno, como mi cebrita ya se fue, me dijo que le dé meciendo esto. Yo sé que no es sopa, pero ya que le dé vueltitas así, como estaba haciendo ella. Bueno, Ceci, cuidado, ¿qué me tiene? ¿Qué? 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 Es que ya está mucho alzada la llama. No está nada. Viste, viste, casi me hace quemar todo el día. Oye, pero es que está la llama muy alta. Pásame un poquito. Es que no tiene tornillo por barrar. Aquí está, vean, la hechadora, aquí se saca, sí. La partiste me va a intentar, pero si está caliente, no. Así que saca del plito y tienes que traigarlo así, para si no. No, si está caliente. Enfriando no hace de salir, no quebra las basuras. Así tiene que quedar limpio. Ya, vean, esto se llama hechadora, así. Que vayan saliendo las basuras, ve cómo van saliendo, ve. Ve. Ahí van saliendo las basuras grandes, ve. Por ahí, por ahí va a ver. Ya queda limpio la cebada y ya toca moler, ya. Para estar la macha. Bueno, como ya está, ya toca ir al molino. No tengo molino, pues, carichina, se me perdió el molino. Tenía molino, pero a veces me voy saliendo de la casa y ha perdido el molino. Me voy a ir a moler donde mi mamá, ella tiene molino. Y así es que vamos a moler para ya comer la macha, pues, haciendo chapo con café. Ahora que digo que no moleste. Que no moleste. Que no va a prestar, va a decir. Ya me voy a moler. No tengo molino yo, porque se dañó el molino. Y de descuidada no compro el molino. Soy bien descuidada. Más antes si tenía, ya sabía nomás moler en la casa misma. Ahora me voy a pedir a mi mamá. Ojalá no se moleste mucho mi mamá. Cada rato pidiendo, es decir, y así es que me voy nomás a ver si me compro un molino. Yo también. El lunes mismo voy a comprar. Para hacer humas, para hacer, este, cauca, para hacer el maní. Todos necesitan el molino. No que estoy descuidada nomás. Ya el lunes voy a comprar. No sé, hay si ya he de tener en mi casa mismo para no estar yendo a pedir. Y bueno, ya llegué donde mi mamá. Voy a pedir el molino aquí para moler mi machica. ¿Dónde está la mamá? Preste molino para hacer, para moler mi machica. Ay, viene nomás, ahí viene nomás. Ya, 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 ya. Verán, aquí está el molino. Esto se llama molino, para los que no conocen. Antiguamente tenía mi papá el molino. ¿De cuándo tiene el molino? Si no que, yo tan tenía, si no que se dañó y ya no puede componer. Me toca comprar otro, por eso vengo a pedir el molino. Así acomodadito, que saben nomás vivir el molino en la casa. Pero ahora muelen bastante, saben ir a hacer moler en el molino. En esos molinos grandes van a hacer moler medio quintal, una roba, así muelen. Pero en la casa, así para utilizar, se tuesta un poquito y se viene a moler un poquito. Se muele ya para ese rato para comer, nomás ya hay para tener, para no estar cada rato moliendo. Toca ir a hacer moler en el molino, esos grandotes. Otros también hay unos molinos con tolva grande. Esto se llama tolva, esto es tolva. Y esto muele aquí la machica. Aquí pues se pone la cebada, ya van a ver, ya voy a moler. Esto es para coger la machica, este otro cernidor es para cernir, porque sabe salir a frecho. Ya van a ver, así se le pone aquí. Esto es para ajustar, aquí se ajusta, se le mueve. Así se le ajusta y ya muele mañuto. Si quiere arroz de cebada, se le afloja, igual muele más durecito. Ay, ya me quemo ya. Moliendo hace sudar. Vean cómo está mi machica, vean. Ñotito está, vean. Ahí toca ser mis para que salga la frecho. Y la frecho sirve para el chancho. Y no que es duro de moler. Toca tener bastantes fuerzas para moler. Un minuquito. El arroz de cebada es bien facilito. Uy, es. Muecito, muecito. Rápido. Se muele el arroz cebada. Está muy duro, voy a poner poquito, poquito, porque no tengo muchas fuerzas. Ya estoy mayor. Más antes, cuando yo era pequeña, pequeña, en esa misma casa, yo sabía moler. Mamita levantaba a tortar, tres de la mañana. Yo ayudaba a moler. Todavía no podíamos moler. En una piedra era más antes. Como era una piedra, como ahora es la piedra de la barra. Así sabía ser una piedra, así. Y ahí molíamos, así, así molíamos. Con otra guagua piedrita. Ahí sabíamos moler. Hasta que quede ñu. Después, ya con el tiempo, asomó estos molinos. Ahí compró mi papá el molino ya para moler así. Y así se, más antes se alimentaba de pura mágica, de puro chapo. Ahora, ya ande con nuestra juventud y ahora ande menos. ¿Qué será chapo? Solo van a la tienda, compran pan, compran café negro y hasta el café ya nada más. Más antes, solo chapo, arroz cebada, tostillas de harina de trigo. Ustedes sabíamos comer caldo de, caldo de papo con paico, con cebolla. Eso sabía ser la comida del café. Y ahí a cosechar en el campo, cosechaban árboles, chocos. Ahí hacían comer esos granitos en el almuerzo también. ¿Qué van a saber qué es moler en piedra al menos? ¿Qué sería eso? Han de decir, peor conocer, hacer chapo al de menos, nunca no han de hacer. Y este molino tampoco han de conocer. Estos están ya ahora al menos, ya están olvidando ya. Algunitos nomás tienen ya el molino. Como ahora ahí ya la licuadora, ahí hacen todo, ahora ya no ocupan molinos ya. Y ya llené, ya ven, ya está llenito esta cosa. Voy a poner acá para acabar de molestos. Eso. Y luego vamos a cernir. Ahora sí la última fuerza es esta ya. Cansado, pero ya tengo más chica para hacer chapo. Con cualquier cosita se hacen los chapos. Hasta con guineos. Y ahora sí voy a moler. A moler. A moler. Ay, ya me olvido. Ya verán, ya voy a cernir. Y aquí está la batea. Que esto tenían de conocer la juventud de ahora, la batea. Más antes los mayores tenían bastantes bateas. Tres, cuatro bateas tenían ellos. Pero mi mamá todavía tiene batea. Ve, todavía está aquí la batea. Ahora ya no hay esto. Solo esto de plástico, nomás ahora que ve así. De todas formas hay plástico. Pero así golpeando ya sabe quebrarse ya casi. No sabe servir. Una, dos, ocupado y ya. Ya quiebra. Al menos poniendo al lado de la candela. Ya, deshace esto ya. En cambio la batea no. Eso es bueno. Verán, ya vamos a cernir. No ven ya, está la machica. Ve, aquí está la machica. Ve, polvito, polvito de hacer chapo. Nomás ve. Se hace el chapo con cualquier cosita, se hace chapo. A mí, ya les digo, me encanta hacer chapo con guineo. También se hace chapito con canchicaldo. Decía más antes mi mamá, mi papá decía canchicaldo con mantequita de chancho. Era una maravilla de comer el canchicaldo aquí, el chapito. También con papas, así, envolviendo las papas en la machica. Ya mi mamá en una chigrita. Mi mamá no sabe que es chigra, pero es como un bolsito. En eso cargaba y se iba al trabajo ya a trabajar para el almuerzo. Ahora sigo cargando. Ahora, ¿qué han de querer? Ni ver, no quieren esto. Bueno, ya estoy terminando de cernir la machica. Ve, ya termino. Ve, ya no hay ya. Ve, aquí está. Ya está el último. Ve, ya acabé. Ya esto es para el chanchito. Como es la frechito. Ya está. Ya acabé. Ve, como me salió la machica. Ve, bastante me salió la machica. Uno sabía decir, mi mamá, el ajechador lleno sale bastante machica, sabía decir. Y ve, bastante machica me salió. Ve, ya tengo para mi cafecito, para hacer chao por las mañanas. Siempre hago chao. A veces también me hago mi matambrecito. ¿Qué saben decir? Así, llego de donde sea y me hago un chapito con cualquier cosa y hago un chapito. Ustedes están, hagan así. No se hacen solo comiendo cosas así, cosas de la tienda. Nomás hagan chapo, compren la cebada, tuesten ustedes mismos y muelan. Que sabe, sabrosa la machica. No es como comprado así lo que venden, hecho machica, también venden pues. Y eso ya no es de cuándo harían machica. ¿Cuándo harían de tostar? ¿Cuándo molrían? Eso están vendiendo. Pero hecho en propiedad, hecho con una mano de uno mismo, es más sabroso. No es como que venden, como que se compra en gambato. Y así es que vean. Y así a ustedes también, ya les digo que hagan. Y a sus hijos también, que aprendan a comer machica. A los guaguas de enseñar, no más o menos cuando son tiernitos, enseñan. Yo tengo un nietito, varoncito, tengo un pequeñito de cinco añituta. A él le encanta la machica. Él ha salido a la abuela, porque yo sé comer machica. A él le encanta la machica comer. Él no está sin chapo, él sí come bastante machica, come el varoncito. Eso les digo. Ojalá les haya gustado este video, de lo que yo hago estas cosas. Que Diosito les bendiga, les cuide, les proteja mucho a ustedes. En donde quiera que estésen, de donde quiera que me estén viendo. Que Diosito les cuide mucho, mucho a ustedes. Chau, chau.